PSOE y BNGA llevarán al Pleno del Parlamento de Galicia la implantación del servicio de hemodinámica 24 horas en Ourense, siguiendo la estela de Lugo al quedarse, como la única provincia gallega, sin este servicio. Los socialistas se reunieron esta mañana en las puertas del complejo hospitalario universitario de Ourense para reclamar la creación de esta unidad, que ahora dura hasta las 10 de la noche. Estamos reclamando ni más ni menos la protección para todos sus vecinos para un caso tan grave como hemodinámica. Somos en este momento a única provincia gallega que carece de unidad de hemodinámica 24 horas. Para que si una persona tenga un problema cardíaco, puede recibir atención e non teña que desplazarse a outros lugares. Algo inaudito que teñamos que estar pregando por eso, cando temos un gobierno autonómico, un gobierno provincial, un gobierno municipal y un exerencia do complejo hospitalario en las manos del Partido Popular, que somos responsables de elevar esto adiante. Y nos nos preguntamos, Ose, cantas personas máis teñen que falecer camiño de Vigo hacia esa unidad de hemodinámica para que os tres gobernos responsables, o goberno do señor Feijó, o goberno de Baltar y, por supuesto, tamén o alcalde de esta cidade, dunha vez por todas, tomen decisións e, dende logo, acudan, como decía a voceira na deputación, a Santiago a reclamar o que merecemos e o que necesitamos. Para os cidadanos de Urense supone un problema tener que desplazarse hasta Vigo en busca de esta atención. Pero a situación é todavía máis complicada en Xinzo o Berín, desde onde tardan unhas tres horas debido a que os helicópteros non trabajan de noite. O PSOE tamén reclama unha ambulancia medicalizada en ambos lugares permanentemente para agilizar o tempo de atención, que en enfermedades cardiovasculares é decisivo.